Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos, vamos a puntuar a las unidades del 2023 Vamos a dar las notas, vamos a ver cuáles son las más importantes del año, las mejores y cuáles son las peores La verdad es que realmente este año ha sido un año bastante malo en cuanto a unidades Tampoco ha habido tantas unidades super top, super top Realmente nos podemos quedar con dos super top, otras dos ahí que están bastante bien Y el resto pues casi casi podríamos decir que es purrelilla Pero bueno, vamos a dar puntuación a todas, vamos a ver cuáles son las mejores, cuáles son las peores Vamos a ir por orden de lanzamiento, así que os vais a disfrutar con este vídeo Vale, abajo suscribiros, campanita de notificaciones, miembros cardíacos, poneros cómodos que empezamos Venga chavales, vamos al lío y vamos a empezar, vamos al códex y vamos a empezar por orden de lanzamiento En enero, la primera unidad que se lanzó en enero fue Serafina Yo la catalogo con un 10, creo que es una unidad francamente formidable Control, resistencia de daño, curación Bueno, la verdad es que es una unidad francamente formidable Que recomiendo altamente su armado Mínimo 1-4-4-4 Óptimo 5, perdón, 1-5-4-5 Recomendado 3-5-4-5 Vale, es un poco para que tengáis referencia La unidad que salió en febrero Fue el señor Asmita de Virgo Si le encuentro Aquí estaría El señor Asmita de Virgo O una unidad que la verdad no está del todo mal Pero creo que tiene muchas carencias Lo vamos a poner un 5 Vale, ¿Recomendamos su armado? Pues francamente no Creo que hay otras unidades mucho más importantes Para armar o incluso para maxear antes que Asmita Así que le dejamos La unidad que salió en marzo Fue el señor Radamantis Sangre Divina Vale, no sale la imagen, no sale nada Pero es la unidad que salió en febrero Una unidad de ataque Pero que ni ataca ni hace nada La verdad es que la vamos a poner un 3 ¿Recomendamos el armado? Evidentemente no Vamos a la unidad que salió en abril Y estoy hablando fechas de la China Porque en global salió un mes más tarde Vale, y a ver si soy capaz de encontrarle La unidad que salió en abril Y es Afrodita Divino Le tenemos aquí a Afrodita Divino Una unidad francamente fenomenal Unidad atacante, unidad de EPS Hace mucho daño Se beneficia de la energía que hayamos gastado No tiene consumo de energía Bueno, la verdad es que es formidable Y le vamos a dar también un 10 Recomendamos altísimamente su armado Porque te funciona para PvP Porque te funciona para PvE Porque te funciona para todo Armado mínimo 5-1-1-5 Armado óptimo 5-1-5-5 Y armado recomendado pues 5-3-5-5 o 5-4-5-5 Vale, o sea Partimos de un armado básico 5-1-1-5 Francamente bastante barato Vamos a ir a por la unidad que vino en mayo En la versión china Y es la unidad que vino del medio aniversario Y no es otra que la señorita Partita de Buu Una unidad que parecía que no hacía nada Pero que francamente está bastante bien Hay mucha gente que se arrepiente de su armado Pero yo no sé si es porque no la ha jugado demasiado O porque quizás no les gusta Pero su principal potencial es que va a hacer Un reflejo de daño brutal sobre los atacantes Lo que puede hacer que si mole Una afrodita, un tanatos, etc Pero no solo eso Es que la redirección que va a provocar Partita va a hacer que el enemigo No pueda seleccionar el objetivo que quiere Y se redireccione para él Lo que va a venir bien para el rebobinado de Artemisa Va a venir bien para la calamidad de Pandora Va a venir bien para muchas cosas Puntuación, yo la doy un 8 ¿Recomendamos su armado? Yo creo que sí Mínimo 4-4-4-4 Partimos de un armado francamente muy caro Es muy cara de armar, ¿vale? Óptimo 5-4-5-4 Y recomendaríamos 5-4-5-5 Es una unidad francamente muy cara Pero que sí que merece la pena Seguimos La siguiente unidad Y es el señor A ver si le encontramos Igual no le encuentro Ni siquiera Pfizer de Leo Esta es la unidad más mojón del año La peor unidad que ha salido este año Una unidad que no vale para nada Y lamentablemente Le voy a dar un 1 Ya simplemente le doy un 1 Por el hecho de existir en el juego No porque valga la pena ¿Vale? Armado recomendado Ninguno No lo arméis No gastéis ni un libro No merece la pena Cero Siguiente unidad Y estaríamos hablando Del señor Si le encuentro por aquí Que como están todos en gris La verdad es que me vuelvo loco Cagajo de Venu Creo que es una unidad Formidable Es una unidad que hace un daño brutal Una unidad que puede borrar equipos enteros Pero que lamentablemente Tiene un problema Y es que no tiene defensas Y no tiene salud Y está penalizado por un pabellón bajito Así que le voy a dar un 6 ¿Recomendamos el armado? Pues actualmente no Creo que hay otras unidades más importantes A armar antes que cagajo Porque es muy ocasional Muy situacional Hay que protegerlo Y hoy por hoy Todavía con el pabellón que tiene No merece la pena Habrá que ver Si quizás En unos meses Cuando salgan más unidades Y se complete el pabellón Igual puede ser un poquito más relevante Pero hoy por hoy No Siguiente unidad Y es la unidad Del aniversario Y estaríamos hablando De Alon De los cambas Una unidad Que incrementa el daño Que reduce el daño Paraliza la barra de energía Puede ejecutar a unidades Cuando tiene menos del 25% de vida Cuando recibe daño De cualquier unidad La verdad es que está bastante bien ¿Recomendamos su armado? Realmente sí Salvo que tengas unidades importantes Top que armar ¿Vale? Pasa igual que Partita Partita recomienda el armado Pero Si te falta armar a un Tanatos O no Fiu O un Hasun O un Divino O un Toro Yo que sé Si hay unidades que son Totalmente imprescindibles Antes que armar Alon O antes que armar Incluso a Partita Aunque recomienda el armado ¿Vale? Recomiendo el armado Porque para cuentas medias Sí que está bastante bien Le voy a dar un 8 Alon ¿Vale? Le voy a dar la misma puntuación Que Partita Armado mínimo 1.545 Óptimo 3.545 ¿Vale? Y nos vamos A la siguiente unidad Que está Aterrizado este mes En el servidor chino Que llegará en el mes que viene Y es Caronte De Akeronte Le voy a dar Un 7 ¿Vale? ¿Recomendaré el armado? Yo creo que sí Porque va a venir un meta De mucho Frost Con la llegada Inminente de Camus Apuri Con la llegada de Serafina Es una unidad Que va a molestar mucho A los controles Es una unidad de ataque Tiene parte de control Y sobre todo Da inmunidad a los aliados El señor Caronte ¿Vale? Le voy a dar un 7 Porque no considero Que esté mala Armado mínimo 1.544 No es muy caro Recomendado 1.555 Y luego podemos subir El básico 3.555 Y por último La unidad que acaba De llegar Al servidor chino Y que llegará Inminentemente A la versión China normal Y sería el señor Camus Apuri A ver si le encuentro Por aquí Y aquí estaría Camus Apuri Una unidad Que va a hacer Control Mucho control Y protección Va a poner un escudo Un ataúd de hielo A un aliado Lo que va a hacer Que no reciba daño Hasta que le toque su turno Lo que le va a proteger De todo tipo de mal Armado mínimo 1.555 Armado óptimo 1.555 Y pasaremos A subir el básico 3.555 Ese sería La puntuación Que he dado Aquí a Camus No lo he dicho Lo voy a decir Le voy a dar Una puntuación De un 8 No está nada mal El señor Camus Por lo que Hacemos que El top tier De este listado Está compuesto Por Serafina Y Afrodita Divino Los dos Les he dado Un 10 Seguidos De Partita de Búho Alón de los Cambas Y Camus Apuri Que les he dado Un 8 Después he dado Un 7 A Caronte Vale Un 6 A Cagajo Y luego ya Pues hemos bajado Asmita un 5 Radamantis Un 3 Y Kaiser Un 1 Creo que no me ha dejado Ninguno Y ahora Vamos a ver Lo que podría llegar En Noviembre Y Diciembre Previsiblemente En Noviembre Podía llegar Una unidad divina Un caballero divino Y creo que nos quedaban 4 Quedaba Máscara de la muerte divino Quedaría muy divino Saga divino Y saca divino Vale 4 unidades Que pueden venir Muy potentes Los divinos Por lo general Suelen venir Bastante interesantes A ver si estas unidades No son De menos Y la unidad Que podía llegar En Diciembre Podría Ser Sísifo Vale Porque en el 2021 Llegó Gestalt En el 2022 Llegó A Lloros divino Y este mes En Diciembre Podía llegar Otro Sagitario Vale Un Sagitario En 21 Un Sagitario En 22 Y a ver En 23 Si viene otro Sagitario O no Ahí tenéis la puntuación De todas las unidades Espero que hayas disfrutado Del vídeo Espero que os haya gustado Y ahora te pido A ti Que me digas Que puntuación darías Quien crees que son Los mejores del año Quien crees que son Los peores A quien armarías En la puñetera Aunque tuvieses Un millón de libros azules Evidentemente Kaiser Abajo Suscribiros Campanita De notificaciones Miembros cardíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team